El verdadero secreto del sabor de lo nuestro es la diversidad. En IMUSA lo sabemos y llevamos más de 75 años ofreciendo utensilios de las más variadas características y materiales que interpretan esa gran diversidad de recetas, técnicas de cocinar, ingredientes, culturas, razas y geografía que componen nuestro país. Nuestro aporte se ve en cada fogón, estufa y cocina de cada uno de los hogares, sean cachacos, costeños, llaneros, paisas. Todos los hogares colombianos que en conjunto y con su sabor, alegría, talento y creatividad le dan una identidad única a ese preciado tesoro que es el sabor de lo nuestro. IMUSA vio en Andrés Jaramillo un excelente representante e impulsador de la cocina y la diversidad colombiana ante el mundo. Por esto lo invito a ser parte de su campaña El Sabor de lo Nuestro 2010. Andrés Jaramillo Flores Corazón de mil nombres Creador Lúdico Inspirador Gestor Promotor Cargaladrillos Acelerado Soñador empedernido Mamagallista Realizador de despropósitos Magnífico anfitrión Observador hasta los tuétanos Lector aunque lo niegue Muy gruñón Buen conversador Ojo de águila Y un montón de calificativos más Definen a Andrés Jaramillo Flores Sin contar el de Gaviero de su nave Andrés Carne de Reis En un bus descubrió el universo Y también en ese espacio se enamoró Y quien sabe cuantas cosas más Antes de iniciar la puesta en escena de su más preciado teatro El restaurante Locumbiano Entre más lleno, más bus Se ufana sin modestia No resiste pasar por una plaza de mercado sin apropiarse de todo lo que ve En Andrés Carne de Reis estamos llenos de objetos que no tienen firma Expresa convencido Cada región de Colombia cuenta con un sabor propio Utiliza sus ingredientes característicos Y explota al máximo sus recursos con el fin de darle ese toque único que los diferencia Los utensilios de cocina y musa son protagonistas especiales de nuestras cocinas regionales Han ayudado a consolidar la cultura gastronómica colombiana Y a darle el reconocimiento internacional al sabor de lo nuestro